Pueblo de Las Guaranas, de este lado le habla Daniel Puerto Real, de Guadalajara de los Unidos. Estamos en este momento en el puente del cual existen tantas quejas. En el municipio de Las Guaranas, provincia de Duarte, sector Las Mercedes. Ya las personas están desesperadas cuando el canal viene a la creciente, no pueden trasladarse a sus diferentes trabajos y están en una situación difícil en este sector. Ya que hay muchas familias, muchos niños y ya son varias las personas que se han deslizado en este dicho puente. Para todos y para todas. Mi nombre es Simón Suárez Javier, cariñosamente servado. Estamos aquí en Guaraneros Unidos, dando una queja y una situación que nos está pasando, muy peligrosa directamente, con la situación de este puente acá, que hemos rogado y hemos hecho de todas las autoridades pasadas y a las de ahora y a todas, y no recibimos ningún tipo de ayuda, ni fuerza ni poder para podernos ayudar a resolver la situación de este puente. solamente vienen en campaña de todos los partidos políticos aquí, a ofrecernos que nos van a hacer este puente y que nos van a ayudar, ninguno nos ayuda en el puente, todavía no hemos visto unas hormigas ni unas golondrinas todavía, que nos ha dado las manos, amigas. Esto no se trata de política, ni es de ningún partido político, esto se trata de una conciencia, de querer venir a ayudarnos nosotros aquí como comunidad, a ayudarnos a resolver la situación de este puente. No señalamos ningún frente político de ningún partido, cuántas veces nos quieran ayudar, cualquier tipo de personalidad que sea, que crea que tiene de más, que nos dé algo lo que tenga de más, que no es todo y que nos dé la ayuda de resolver. la situación de este puente lo más pronto posible que sea. Gracias. Cuanto es. Padre Severiano Burgo, cariñosamente extrao. Yo he velado por el puente actual que tenemos un cívico que Dios lo bendiga, porque no vamos a decir otra cosa, y que le amamos a las autoridades, tanto de aquí como de San Francisco y el apellido Romero, Franklin Romero, que vengan a auxilio de esta comunidad de la Mercedes, que cuando llueve demasiado, apenas pueden cruzar las personas. y llamamos a Franklin, que nos prometió una campaña política de resolver los problemas actuales de esta comunidad, de la comunidad de la actualidad especial, de esta área de la Mercedes. Quiera personalmente que censurara, personalmente para que viera que yo no estoy hablando mentiras, ni ella tampoco, ni los demás que quieren hablar después de mí. Mi nombre es Dominga Hidalgo, vivo en el sector Bermela Mercedes, estamos aquí en un clamor todos unidos para pedirle que por favor tenga compasión de los hombres. Estamos viviendo en precariedades con ese puentecito, que día tras día, cada vez que vamos a cruzar, alguien se cae. Se han caído mis niños, los vecinos, los padres de familia, cuando van a trabajar se caen, se les rompen los motores, se les dañan los papeles, todos sus documentos. Por Dios, por favor, por amor a Cristo, vengan en auxilio de nosotros, que estamos en necesidad. El puente actual, ¿quién fue que lo hizo? Ese puente actual, lo hicimos nosotros en la comunidad. Ese puente tiene más de 30 años y nosotros siempre lo reparamos y vuelve y se cae, volvamos y le subamos un poquito más de cemento arriba, pero ya no aguanta más. ¿Cuántas familias viven de este lado? ¿Cuántos hogares hay? Bueno, de este... Doscientas y treinta personas. Ah, la vemos muchas personas. Pero no los hemos... ¿Y cómo hacen para trasladarse cuando alguien se enferma? ¿Cómo hace el 911 si viene? No, no, no entran, no entran. Para acá se murió el papá de mis hijos y tuvieron que sacarlo sin la caja, cargado entre un grupo de hombres, bajarlo por ahí para poder subirlo a la... entrarlo a la caja. Porque no se podía cruzar con el ataúd por ahí. Me comentan que se han deslizado varias personas en el puente. Sí, muchas, muchas. Mi esposo se cayó ahí, se estuvo al ahogar, si no habían habido varias personas que iban caminando y le tiran un lazo, se había ahogado por el motor en el cielo. O sea, que cuando el canal sube, eso ya no hay paso. No hay paso. Se llena eso ahí y eso ahí no lo tienen cerrado, que no podemos caminar. y por ahí no hay paso para nadie. Tenemos que pasar hambre de este lado porque no tenemos que comer. Si hay que comer, nos quedamos una semana. Pero imagínense ustedes, los hombres, los que saben un chín de agua, cruzan así, agarrándose con palos para cruzan. Ayúdalo, moro. Ayúdalo, se puede voltear. Me sentimos, me sentimos, me sentimos, me sentimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 20, 30 años en esta situación. Le hacemos un llamado a todas las autoridades correspondientes, tanto como el Ministerio de Obras Públicas, como la Alcaldía Municipal y todos los organismos correspondientes a esta situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!